hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada yo la hice en esta canasta espero les guste amigas vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar la canasta vamos a comenzar a hacer líneas en todo lo largo de la canasta vamos a hacer cuatro líneas con doble hebra de hilo y van a ir juntas de las líneas ahí llevamos tres hacemos la número 4 así y ahora vamos a dejar un espacio vean el espacio que estoy dejando es más o menos como de un centímetro y volvemos a hacer cuatro líneas igual ahí llevamos dos tres y 4 volvemos a dejar el mismo espacio y volvemos a hacer cuatro líneas así es como vamos a ir trabajando toda la canasta amigas tenemos que rellenarla por completo voy a seguir haciendo esta puntada termino de rellenar la canasta y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra canasta ahora vamos a hacer petatillo pasamos por encima de las primeras bajamos subimos así nos vamos a ir así nos vamos a ir hasta el otro lado y unimos nuestra puntada y unimos nuestra puntada creo que ahí está derecho creo que ahí está derecho vamos a hacer cuatro líneas igual pasadas por el mismo lugar y unimos a la tela en el otro extremo ahí junto lo que vamos a hacer es cuadricular nuestra canasta y unimos a la tela con cuatro líneas con cuatro líneas en puntada en puntada de petatillo pasadas por el mismo lugar ahí llevamos tres nos falta una ahí ya vamos saliendo unimos nuestro hilo a la tela en la otra orilla y ahí ya tenemos nuestro primer puntada ahora vamos a dejar el mismo espacio que dejamos en las líneas anteriores en las verticales y vamos a continuar haciendo nuestro petatillo de igual manera levantamos las líneas que quedaron abajo y bajamos las que quedaron arriba llegamos al otro lado y unimos nuestro hilo a la tela y regresamos regresamos ahí junto recuerden que tienen que ser cuatro líneas pasadas por el mismo lugar para terminar de hacer nuestro petatillo unimos nuestro hilo a la tela y regresamos haciendo el mismo procedimiento y por el mismo lugar así es como vamos a ir trabajando toda la canasta amigas hasta tener nuestro petatillo de cuatro vean ahí ya va tomando forma así es como nos tiene que ir quedando voy a terminar voy a terminar de hacer el petatillo amigas y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas ahora vamos a bordar de forma diagonal y con otro tono de hilo yo le puse un tono café oscuro ahora lo que vamos a hacer es agarrar dos cuadros este y este uno, dos bajamos aquí y vamos a hacer en esta parte una pequeña puntada para salir en el siguiente cuadro así nos vamos y volvemos a agarrar dos cuadros y volvemos a hacer la puntada aquí abajo salimos en el de adelante jalamos volvemos a hacer el mismo procedimiento uno, dos y seguimos bordando de forma diagonal vamos vamos a pasar dos líneas por el mismo lugar agarramos los dos cuadros y ahora y ahora vamos a salir aquí en frente para unir nuestro hilo aquí como les dije vamos a hacer dos líneas salimos salimos aquí mismo solo que esta siguiente línea solo vamos a pasar por aquí abajo sin hacer una puntada en la tela ya solo queda unida ya solo queda unida la puntada anterior así vamos a pasar por donde mismo y unimos nuestro hilo y unimos nuestro hilo a la tela ahí está ahí están las dos líneas pasadas por el mismo lugar ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a introducir nuestra aguja aquí en esta esquina y en esta parte estas dos líneas agarramos estos dos cuadros aquí vamos a omitir el cuadro de acá vamos a comenzar en esta esquina y solo vamos a agarrar este pasamos por debajo y agarramos dos ya entonces si agarramos dos así uno, dos y salimos dos y salimos y salimos acá unimos nuestro hilo a la tela unimos nuestro hilo a la tela y y y regresamos ahí mismo recuerden que son dos líneas las que tenemos que hacer pasamos por el mismo lugar y unimos nuestro hilo a la tela y unimos nuestro hilo a la tela y pasamos por el mismo lugar ahí está ya están las dos líneas ahora nos vamos del otro lado y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos de este lado del lado derecho pasamos por este cuadro solamente ahora agarramos dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos y unimos nuestro hilo a la tela así y regresamos y regresamos haciendo lo mismo en la misma línea unimos nuestro hilo a la tela así y y ahora vamos a continuar vamos a volver a hacer esta línea vamos a continuar aquí ok amigas ya que tenemos así la puntada ahora vamos a hacer esta línea vamos a hacer los mismos recuadros este y este pero ahí es donde vamos a hacer de nuevo la puntada en la tela vamos a ir haciendo una línea con una puntada uniéndola a la tela y otra no lo que queremos es que nuestra puntada no se juegue que quede firme y se vea bien nuestro bordado como son puntadas muy largas es preferible que las unamos que las unamos a nuestra tela unimos nuestro hilo a la tela y regresamos ahí mismo pero ya no vamos a hacer la puntada unida a la tela ya vamos a pasar solo por debajo y la unimos al final ahora vamos a continuar con la siguiente puntada que sería esta entonces solo vamos a unir aquí vamos a pasar por debajo esta parte agarramos agarramos dos bajamos volvemos a agarrar dos y unimos nuestro hilo aquí vamos a hacer el mismo procedimiento de regreso y bueno amigas así es como vamos a continuar yo voy a terminar de bordar toda la canasta y regreso con ustedes para mostrarles como bordar la orilla esta parte ok amigas como pueden ver aquí ya estamos terminando ya terminamos el paso anterior ahora en esta parte yo solo le voy a poner puntada de ojal en el tono café oscuro para que resalte nuestra puntada nuestra canasta así así iré bordando toda esta orilla y en la parte de los costados haré puntada de cadeneta en el tono café oscuro así es como voy a continuar voy a terminar de bordar esta parte y regreso con ustedes para mostrarles como bordar la parte de arriba de la canasta ok amigas como pueden ver acá ya está terminado en la orilla le puse puntada de cadeneta y ahora aquí en esta parte solo vamos a ir rellenando cada uno de estos de este tejido del bordo de la canasta lo único que vamos a hacer es puntada de relleno y vamos a ir alternando los colores vamos a ir haciendo un pedazo mostaza y uno café así es como vamos a ir avanzando como pueden ver yo ahí ya tengo avanzado me voy a la siguiente y uno mi hilo a la tela ahora voy con el tono café y continuamos haciendo el mismo procedimiento solo vamos a ir rellenando cada uno de estas figuritas que tiene en la parte de la orilla con puntada de relleno y con doble hebra de hilo como ven es sencilla la puntada es muy fácil de hacer y así la orilla queda bonita así es como vamos a continuar amigas yo voy a terminar este paso termino de hacerle todo el bordo a la canasta y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final nuestra canasta ya terminada ok amigas así es como queda al final la canasta vean qué bonita se ve espero les haya gustado la puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo